El milmentazo de hoy va de la recogida de fresa en Francia. Es que no. ¿A quién va a estar dedicado el primer milmentazo de este programazo? Al gran Matías Prats. Matías, eres el mejor padrino que podríamos tener, no solamente por la cantidad de premios que ya tienes tú, que ya es un premio tenerte aquí, sino por la cantidad de programas que llevas encima. ¿Tú sabes cuántos tíos? Bueno, tus consejos nos van a venir muy bien, hoy sobre todo, que es nuestro programa Mil, porque a ti ya te ha felicitado todo el mundo, y por cifras mayores que esta. Esto que te voy a enseñar ocurrió el 28 de enero del 2008 en mitad de un informativo. A ver, ¿qué te acuerdas? Sí, sí. Tenemos que estar así, porque es que nos encanta el chascarrillo informativo. Si alguien no sabe de qué hablamos, porque vive dentro de una cueva, porque vamos, esto lo sabe todo el mundo, es que las redes están llenas de memes que intentan imitarle, y no lo consiguen. Hemos seleccionado algunos de los mejores. El ganador a la mejor felicitación al programa y que se va a llevar esos mil eurazos de premio. Tenemos cuatro finalistas, y los vamos a presentar... ...en formato de equipo de investigación, y cuenta con la inestimable colaboración de Gloria Serra. O no es ella realmente. ¿Qué turbio asunto se esconde tras esta felicitación? ¡La, la, la, la! ¡Ay! ¿Qué? No, perdón, creo que ha habido un error. ¡Eh, por favor, que está España nerviosa! ¿Quieres decirlo bien? ¿Quién es el ganador? ¡Venga, venga, venga! Es que yo ya sé quién ha ganado. No, y yo, que he recogido los hombres. Pero no lo voy a decir. ¿Cómo que no? Porque lo vamos a hacer... ¿Por qué, señor, por qué? ¿Te lo digo por qué, señor, por qué? Porque vamos a llamar al ganador, y así lo descubrimos en directo. De hecho, les habíamos advertido de que estaban en la final y que podían ganar, que estuviesen atentos. A ver si hay alguno dormido. Ahí está. Ahí, 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 ahí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién soy? Ay, no sé quién eres. Gracias, felicidades, otro. Es que hay un buen retorno, y te veo y no entiendo qué está pasando. Bueno, yo... Vamos a ir paso a paso. Tu nombre, por favor. Encendéis, os quiero decir que... ¿Sabéis qué es lo mejor de este zapeando mil? Que esto no se acaba aquí, que esto es un... A partir de ahora vamos a por mil más en luna.